Y voy a volver con el brazo otra vez Y voy a volver con el brazo otra vez Y voy a volver con el brazo otra vez Y voy a volver con el brazo otra vez Y voy a volver con el brazo otra vez Y voy a volver con el brazo otra vez Y voy a volver con el brazo otra vez Y voy a volver con el brazo otra vez Y voy a volver con el brazo otra vez Y voy a volver con el brazo otra vez Y voy a volver con el brazo otra vez ¡Bravo!